Bien, con lo básico, Twitter es un servicio que te permite subir tus datos actual a un muro. Este estatus responde a una pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Estos estatus se le llaman tweets y las personas que te siguen, followers, podrán verlos. Es útil si quieres avisar algo como si llegaras tarde a una reunión o si iras a algún sitio. También tú puedes ser un follower de alguien y ver su estatus y saber qué están haciendo. También puedes seguir alguna celebridad, banda musical o grupo social con el mismo objetivo. Para ser parte de esta comunidad, simplemente basta con registrarte dando clic a este botón. Siguiente es llenar tus datos. Seguido, dar clic a crear mi cuenta. Enseguida te aparecerá una página si deseas saber si tus amigos de tus contactos están en Twitter. Puedes omitir esto. De aquí, das clic a Twitter al logo grande que está arriba. Enseguida verás tu página principal. Aquí está la pregunta, ¿qué estás haciendo? Simplemente basta con escribir lo que estás haciendo. Y dar clic en actualizar. Aquí en donde dice inicio, está tu pared. Normalmente, aquí abajo se encontrarán tus followers y a los que sigues. Aquí dice seguidos. Esta cuenta como es nueva, no tiene alguna, pero deberá ser algo como esto. En la parte superior encontrarás una serie de links. Entremos a perfil. Cuando una persona entra a tu perfil, verá algo así. Este es el número de seguidos a los que tú estás viendo. Números de seguidores son las personas que te siguen a ti. Y las listas es como una forma de catalogar. Al lado de tu nombre aparecerá más foto, donde agregarás tu foto. Pasemos a buscar gente. Aquí te preguntará qué cuenta estás buscando. También puedes buscar en otras redes, invitar por correo electrónico. Usuarios que otras personas pueden recomendar. Ahora pasemos a configuración. Aquí podremos modificar nuestro nombre, nombre de usuario, correo electrónico, nuestra zona horaria. URL con más información, por ejemplo, un blog o el Facebook, MySpace. Biografía en línea, que es describirte en menos de 160 caracteres. Tu ubicación en lo que estás. Y tu idioma. Hasta el final también vemos eliminar mi cuenta, si ya no deseas usarla. La sección de contraseña es para cambiar tu contraseña actual a una nueva. La sección de móvil es para usar el Twitter desde tu celular. Mandas un mensaje a cierto número y ese mensaje se posteará en tu muro. La sección de avisos te permite escoger si deseas que te manden correos de no seguidores, mensajes directos o boletín de noticias. La imagen será para agregar tu foto. Y diseño es como se verá tu perfil para los otros usuarios y para ti mismo. Por ejemplo, este, este o este. Aquí abajo le damos en guardar cambios y listo. Aquí podemos ver el mensaje de que la personalización ha sido guardada. De vuelta en la página principal, uno de los trucos que deberás recordar es, por ejemplo, utilizar el arroba para referirte a alguien. Y después crearle su mensaje. Como verán, tienen links a sus páginas. Para postear tus estatus no solo es necesario el servicio de web. Hay otros programas, por ejemplo, Echofon. Que es un plugin directamente en Mozilla que te permite poner tus estatus. Y básicamente eso es todo. Gracias. Gracias.